¡Practica Huelness! También directora de los cursos de formación de monitores en Arta Vital Sport, colaborador de nuestro programa también Huelness. Y ahora sí, vamos a disfrutar de esas imágenes. Todo el programa estuvimos allí disfrutando del ritmo, de la música, de la marcha y de los bailes que nos ofrece el Cuba. Vino gente de Castellón, de Alicante, de Valencia, un montón de seguidores de esta disciplina. Habían desde niños hasta personas muy mayores, todos disfrutando y con el mismo espíritu y además colaborando por una buena causa. Ya sabéis que era todo para recaudar fondos a beneficio de Avapace. Ahí estuvieron también los organizadores agradeciendo mucho esta iniciativa. Pues en fin, cubiertas todas las expectativas, nosotros ya solo nos queda deciros disfrutar de todo este evento. Imagino que resultarán familiares estas dos caras. Son Elena y Miguel. Estuvieron en el plató de Huelness, pues un poquito promocionando el evento y como no, el Cuba. Porque os hicisteis allí un trocito de clase magistral Ahora ya habéis actuado, ¿verdad Miguel? Maravilloso, ha sido espectacular Lo hemos pasado súper bien Y bueno, es un placer contar con vosotros Que nos seguís a todos los lados Seguimos porque sabes que en Vuelnes queremos difundir los valores del bienestar Y la diversión y el ejercicio pues es fundamental Elena, tú acabas de salir ahora La tenemos todavía un poquito porque hace un poco de calor Sí, sí, un poquito de calor aquí tenemos Menos mal que estamos a cubierto porque si no nos achicharramos hoy aquí Bueno y el día que vino Elena me costó un poquito seguir el programa Que me pilló un poco de imprevisto ¿Cómo has visto la gente? ¿Lleva buen ritmo con el Cuba? La verdad que la gente entregadísima Muy bien, todos muy contentos Siguiendo animados, todas las coreografías Están geniales Esperabais tanta gente porque cuando subes ahí el escenario Imagino que para un monitor Es súper agradable ver ahí que hay muchísima gente Además muchísima gente Porque han venido autobuses de todos los sitios De las tres provincias de la Comunidad Valenciana Y han venido, pues bueno, la verdad es que está la gente súper entregada A pesar del calorcito que está pegando Porque todos estos días está nublado Pero ahora hoy sí que está pegando fuerte Pero bueno, la gente es genial, la gente es genial Bueno, Elena y Miguel que ya han hecho sus coreografías arriba del escenario Ahora los voy a dejar porque quieren continuar bailando Porque aunque haga calor, a vosotros os va el Cuba Y continuamos aquí en el Maratón de Cuba Beneficio de Avapace Ya tenemos un montón de instructores que han impartido ya sus clases Es el caso de Alba que ya ha salido Y tenemos también a Raquel Las dos son instructoras de Alta Vital Sport de Cuba Hola Raquel, bienvenida a Wellness Buenas tardes Raquel es instructora de los cursos de formación de Cuba Sobre todo me decía Alba Que sois las que movéis el cotarrodonde Castellón, la zona de Castellón La zona de Castellón ¿Hay allí afición al Cuba? Mogollón, ahí hay muchísima gente Se lo digan a ella Sí, casi rondando unas 1.600 alumnas más o menos Por ahí va rondando Y ahora se instaura la actividad de Cuba Dentro de los cursos de Avapace del Sport De las clases colectivas Ahora en julio tenemos un intensivo Y Raquel es la encargada de dar todo ese apartado de Cuba Raquel además ha venido bien acompañada Para subir todavía al escenario Con dos grandes profesionales Vamos a verlos ¿Cómo te llamas? David David ¿Y tú? Jordi Jordi, ¿os gusta el Cuba? Sí ¿Os da clases Raquel? Sí Y hoy vais a subir al escenario Y os va a ver mucha gente bailar Pero ya los hemos visto por bajo Por la pista como alumnos Y os movéis muy bien ¿Os gusta el baile? Sí A ver, ¿qué le diríais a la cámara? A todos los niños y niñas De vuestra edad Que quieren practicar Cuba ¿Qué es fácil o qué es difícil? ¿Es fácil? Sí ¿Y es divertido? Sí ¿Cómo de divertido? ¿Mucho? Mucho Bueno, vamos a estar atentos Porque en un momentito Vas a estar Raquel ahí Partiendo la clase Y os vamos a ver cómo lo hacéis Alba, ¿qué te parece Toda la gente que ha venido hoy? ¿Estáis contentos? Esto es una sensación increíble Claro Después de todos los días de trabajo Tantas horas de sudor Vale la pena venir aquí A ver esta invitación Por parte de las monitoras Decirle a la gente Que se anime a practicar Cuba Que desde fuera Parece que sea muy complicado Por los movimientos Pero es cuestión De seguir a los monitores ¿Es así? Sí Sí La cuestión es nada Moverse Todo el mundo simplemente dice Que no sabe bailar Pero realmente Aquí cuando vienes Enseguida te enganchas a bailar Esto es cogerse Y además es que engancha Sí Pues vamos a continuar bailando Porque tenemos un montón De instructores encima del escenario Un montón de alumnos en la pista Y también tenemos seguidores En la entrevista Fijaros cuánta gente nos sigue Y me acabo de encontrar También aquí en este evento En este maratón de Cuba A tres chicas que son colaboradoras De wellness Aquí a mi izquierda Tengo a Laura y a María José Que si recordáis Estuvieron en la primera temporada Como alumnas también de aeróbic Haciendo las exhibiciones En Nuevo Centro ¿Cómo os lo estáis pasando? Muy bien Muy bien La verdad es que hay mucho ambiente Y una nueva experiencia Y Laura además de hacer aeróbic Y tocar batucada Y dar clases en colegio Pues también te gusta el Cuba Claro Hay que venir a divertirse Que es un evento muy divertido Tenemos también a Chus Yatas Que como sabéis Es nuestra colaboradora en wellness Es nuestra matrona Vamos a preguntarle una cosita Un poquito técnica ¿Sería bueno hacer Cuba Para las embarazadas? Hombre Que se aparten un poco de la gente Para que no me den en la barriga Y todo esto Pero algo bueno hacer Sí Bueno voy a dejaros Porque estaban ahí en plena acción Ya tenemos otra monitora Dispuesta a bailar Cuba Venga chicas Que siga el ritmo Y seguimos con el buen ambiente Que tenemos hoy aquí En el maratón de Cuba A beneficio de Amapace Y tengo aquí al lado En esta ocasión A la presentadora del evento Pero también es Tricampeona de España De aeróbic Gran compañera Y directora de los cursos De formación de Arte Vital Sport Hola que tal Muy buenos días Carmen Valderas Es que no he dicho el nombre Porque para mí No necesita ya casi Ni presentación Todo un referente Aquí en Valencia Tanto en competición Como también en los cursos De formación Que no os he dicho De monitores De aeróbic De step De pilates ¿De qué más? ¿Qué más podemos encontrar En la escuela? Pues la edad Un profesor cuando entra Pues puede formarse Desde actividades dirigidas Fitness Entrenamiento personal Pilates Entrenamiento personal Funcional Cursos de pesas rusas Cursos de crossfit De walk-up Todo lo que quieran Todo lo que tenga que ver Para ser un buen profesional Y seguir la filosofía De este programa Que es buscar el bienestar Y encontrarte bien ¿Cuánto tiempo lleváis en la escuela? Porque ya tenéis ¿Cuánto tiempo? ¿Qué está la escuela? Ah, la escuela Llevamos 20 años 20 años ya de experiencia Ya consolidados Y ya hemos aprendido mucho Y además Una noticia es que la escuela Vital Sport Ya es reconocida Y es una escuela oficial Con sede propia Y ya los cursos Cuando venga la acreditación Pues va a ser Oficial Reconocida oficialmente Pero para nosotros Es una escuela reconocidísima Simplemente por el máximo nivel Que sacan los instructores Si sale un instructor De Apta Vital Sport Sabemos que es señal de garantía Para cada gimnasio Y hoy estás aquí colaborando También con la escuela Porque habéis participado Con los monitores de Cuba Que son instructores De Apta Vital Sport Todos Todos son instructores De actividades dirigidas Que dentro de actividades dirigidas Está la especialidad de Cuba Y claro Hemos hecho una selección Pero todos son de Vital Sport Y bueno Lo están haciendo fenomenal Están levantando A toda la gente Que está súper cansada Pero ellos ahí Motivando Y dándolo todo Claro Motivando y dándolo todo Como tú Bueno y como yo Y como todos los de nuestra generación Que empezamos hace muchísimos años Con toda esa etapa De la competición Que es tan dura Pero seguimos En otros aspectos Que puede nuestro cuerpo Pero continuamos Carmen pues muchas gracias Es un honor Yo tenía muchísimas ganas De que estudiaras en Huelnes Hemos participado juntas En un programa Que presentaba ella Que era en línea De aeróbic también Bueno pues Carmen Valdera Es todo un honor Y un referente Para nuestro programa Huelnes Gracias Gracias a ti Gracias a Huelnes Y estamos ahora Con una de las personas Que ha hecho posible Que este evento se realice Como no el organizador Juanjo Gómez Juanjo que tal Muy bien Muy contento Es decir Ha superado las expectativas Y la gente se está divirtiendo Lo está pasando bien Y fenomenal Y sobre todo Por una causa solidaria Por recoger fondos Para Vapace La verdad que ya estuvo Huelnes Para promoción En el evento Nosotros desde el programa Te hemos dado La máxima difusión La verdad es que es un éxito ¿Esperabais de verdad Que viniera tanta gente? No Esperábamos No sé Al ser la primera convocatoria Sobre unas 300 personas Pero ha superado Es decir Más de 500 personas Es decir Muy bien Muy bien Muy bien Ahí estamos escuchando Por detrás Los aplausos de la gente Que está entregadísima A los monitores Gracias también A Opta Vital Sport Correcto Gracias a ellos Y a la dirección de Carmen Los instructores Llevan una coreografía Súper divertida Y la gente se lo está pasando Fenomenal Tanto los niños Los mayores Todos Y ahora ya lo vemos Un poquito más relajadito Porque ya estoy Hasta en marcha Hasta a punto de acabar Pero lo hemos pillado Que te ibas ahora Precisamente Que van a realizar un sorteo Correcto Vamos a hacer sorteo De los patrocinadores Tanto de los productos Nutrición Tanto de los productos De limpieza Y demás Todo lo que nos han aportado Vamos a regalarle A la gente Que han aportado Este granito de arena Muy genial Juanjo Deporte Solidaridad Regalos Diversión ¿Qué más queremos? Y luego A la playa Y ahora Todos a la playa A relajarnos Enhorabuena Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros! Gracias.